Estamos muy alegres, muy contentos en esta noche haciendo entrega de los uniformes al equipo Los Naranjeros de la Liga Germán Pomares. La liga que se inaugurará el viernes 2 de marzo, a la cual invitamos a toda la población china de Gana, a las fanaticadas que nos apoyen, que acudan al estadio, que van a ser momentos de alegría. Tenemos un equipo renovado, un equipo comprometido, unos jóvenes que tienen pasión hacia el deporte, hacia el béisbol, y lo que queremos es ser triunfadores. Lo que es la logística, desde uniformes hasta zapatos, todo, bate, prácticamente llevamos una juventud con deseo de hacer las cosas, creo yo que vamos a llegar largo, no vamos a participar, vamos a competir y la meta es ganarlo. La rapidez, creo que eso nos va a ayudar esta temporada, porque hay chavalos rápidos. Gracias a Jorge, el manager, por nombrarme el capitán del equipo, y preparado para el viernes, para esta liga, entrenando fuerte, ya gracias a Dios físicamente bien, y creo que a mis compañeros también. Estamos tratando de hacer buen trabajo, empezar bien, empezar con el pie derecho, ante el león, ganar la serie, y siempre dar el 100% en el terreno de juego.